Hola que tal, como te va, se que no es hora de llamar Perdóname, no me aguanté, te juro amor, no lo dudes Yo sigo aquí, pensando en ti, perdido en un jardín de rosas negras Escúchame, una vez más, el tiempo puso en su lugar mi gran error Ya lo pagué, al verte tan feliz con él y la verdad Tú eres capaz de echarlo todo a perder Devuélveme la vida, devuélveme el color Despertar con tus besos y amarte en el sillón Quiero llevarte a las estrellas y regalarte una de ellas, mi amor Devuélveme la vida, devuélveme el color Despertar con tus besos y amarte en el sillón Quiero llevarte a las estrellas y regalarte una de ellas, mi amor Y las palmas arriba, palco, 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 pal Sé que no es hora de llamar, perdóname, no me aguanté Te juro amor, no lo dudes, yo sigo aquí, pensando en ti Perdido en un jardín de rosas, de glas Escúchame, una vez más, el tiempo puso en su lugar Mi gran error, ya lo pagué, al verte tan infeliz con él Y la verdad, no eres capaz de echarlo todo a perder Devuélveme la vida, devuélveme el color Despertar con tus besos y amarte en el sillón Quiero llevarte a las estrellas y regalarte una de ellas, mi amor Devuélveme la vida, devuélveme el color Despertar con tus besos y amarte en el sillón Quiero llevarte a las estrellas y regalarte una de ellas, mi amor Devuélveme la vida, devuélveme el color Despertar con tus besos y amarte en el sillón Quiero llevarte a las estrellas y regalarte una de ellas, mi amor Para todos ustedes, muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video